El programa lo construimos entre la alcaldía y las barras de Bogotá, un programa muy incluyente en donde también se trataron temas de género, eso es histórico porque generalmente las barras han sido muy machistas y en esta ocasión se tuvo en cuenta la mujer. Sabíamos que venía muy fuertemente el plan de volver a reactivar el programa de goles y territorios en paz, entonces aprovechamos para recoger todos esos saberes para cuando se reactivara ser propositivos en la construcción del programa. Nosotros como referentes de la hinchada atlético nacional aquí en la ciudad de Bogotá, decimos a los muchachos que no bajemos los brazos porque la pandemia continúa, más que todo cuando hacemos nuestros eventos de ver nuestros partidos, nuestras reuniones. Se rescate lo que es la cultura del fútbol, que podemos ver que van a volver al estadio las barras con toda su fraternalia, porque eso es lo que nos identifica a nosotros, la cultura, la fiesta y el colorido en las tribunas.